¡Hola! ¿Qué tal mis cracks? Sean bienvenidos a Viralcito y recuerda suscribirte a este canal. La CONCACAF National League 2024 definió sus primeros clasificados a la Copa América que son México, Panamá, Estados Unidos y Jamaica, quienes impresión y por medio buscaron su supremacía en la zona de la Final Four. Ahora se enfrentarán en estas cinco finales Panamá vs México. Y para pasar a la siguiente ronda, cabe resaltar que México todavía no mandó a sus convocados. El día de hoy vamos a ver que prensa de Panamá analiza al equipo mexicano, mencionando que hay que tener mucho ojo con los convocados y sobre todo con Edson Álvarez. Sin más parámbulos, escuchemos a estos panameños que quieren ganar a México porque quieren un campeonato en su podio. Recuerden que este fragmento ha sido sacado por los mequetrefes del deporte, así que síguenlo en su canal. Si más peleamos, los escuchamos y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios. Muy bien, muy bien. Arriba, Haz. Entonces, nada más llame para saludar, saque su lista, pero recuérdate de lo que le estoy diciendo. Si Cristian Sen, y ahí está burripe, hermano, saludo. Ahí está, ahí está. Si Cristian Sen ha demorado para entregar esa lista, que todo el mundo sabe los jugadores que van, es que tiene un Chile escondido para México. Hay una sorpresita de Jimmy Lozano. Algo viene que Jimmy Lozano no la va a entender por dónde le va a venir. Y recuerden, yo no quiero ganar a México. México ya lo hemos superado. Quiero un nuevo placer. Quiero el título. Culpa, ¿qué culpa tiene México que se ha interpuesto en nuestro camino como se interpuso en un momento Costa Rica? Y yo espero que a México le vaya como Costa Rica, pero esa no es la meta. No hay un título de eso. Yo quiero ser campeón de CONCACAF. Bueno, esta posible lista, que yo soy un... Hay otras cuentas que han dicho que esta es... No, 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 no. Esto se ha filtrado. Esto no es oficial. Dice Guillermo Ochoa, Luis Malagón, Julio González, César Montes, Johan Vásquez, Israel Reyes, Jesús Orozco Chiquete, Jorge Sánchez, Julián Araujo, Jesús Gallardo, Gerardo Arteaga, Edson Álvarez. Hay que ponerle el ojito a este. Este sigue de lo bueno. Luis Romo, Luis Gerardo Chávez, Carlos Rodríguez, Eric Sánchez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Julián Quiñones, Orbelín Vineda, Irving, El Chucky Lozano, Henry Martín y Santiago Jiménez. Estos son los posibles 23 convocados por el Lamborghini, ¿verdad? Para el Final Four de Nations League. No sé qué piense la gente. Dice por acá...